Hola, gracias a los que nos dejaron un poco más de tiempo para el final, porque esta va a ser una presentación un poco más larga. Vamos a tratar de hacerla corta. Sé que soy el último que se interpone entre ustedes y el almuerzo, así que vamos a tratar de que no sea tan terrible. El estado de la KSK en su estado de rotación para la raíz. Vamos a hablar en el fondo de cuatro temas, que es lo que es el plan del rollover de la KSK en la raíz, en qué parte del proyecto estamos, cómo podemos verificar que todo esté funcionando, especialmente para los operadores de resolver y ESPs, y toda la gente que esté operando un DNS, y después vamos a ver cómo poder detectar si es que algo está fallando. Cuando nosotros tengamos como claro que está fallando algo, nosotros podemos saber cómo poder repararlo, y al saber cómo repararlo, todos podemos estar bien, y no hay ningún pánico, Internet sigue funcionando. Entonces, el KSK rollover, ¿en qué etapa estamos? Primero, un breve repaso, por así decirlo, de qué es lo que es la KSK. La KSK es una llave que se ocupa en la firma de la raíz del sistema de dominios de nombre para firmar otras llaves. Es la primera entrada de confianza que nosotros vamos a tener para poder tener nosotros una cadena que nos permita validar que un dominio está firmado con DNSSEC o no. Por lo tanto, esa primera llave tiene que estar residiendo en todos los resolvers que ustedes van a tener en sus servidores y al cual van a acceder a través de su ISP. La parte pública de esa llave se guarda como un parámetro que va a estar en los resolvers de cada uno de los servidores, y vamos a tener otras llaves entre medio que nosotros las denominamos CTSKs, que son otro tipo de llaves, pero que en el fondo están ayudando a la firma correcta de los dominios en DNSSEC. Una vez que se completa ese circuito, nosotros podemos tener una seguridad de que tenemos un dominio que no ha sido adulterado. Ahora, ¿por qué hacer un rollover de la KSK? Hasta ahora solamente se ha hecho la inclusión de la KSK como llave dentro del sistema de dominios en el año 2010. A esa llave que se agregó, nosotros le llamamos la KSK 2010. Antes de eso no había nada. Y había una promesa de que nosotros, como comunidad, íbamos a tratar de que esa llave se fuera cambiada cada cinco años. El problema es que los cinco años tomaron un poco más, el proyecto se atrasó, se planeó un poco más y se tomaron más precauciones. Por lo tanto, el proceso se atrasó hasta este año, que es el 2017. Ahora, a esta llave nosotros le llamamos la KSK 2017. Entonces, ¿quiénes son los que deberían tener trabajo? El usuario final de la casa, en realidad, a él no le debería hacer esto transparente, no debería importar, y solamente los que tienen que tener estas consideraciones deberían ser los operadores de los ISP o cualquier persona que mantenga un resolver DNS en su casa. ¿Qué hitos han ocurrido? El 27 de octubre se creó la KSK. Después esto pasó a producción, que entró en febrero. Luego, esto está pasando que ya está en periodo de publicación. Por lo tanto, la llave ya entró dentro del sistema. Y nosotros, ahora, hace poco, tenemos lo que es el sistema de doble firmado. Que eso ocurrió hace aproximadamente menos de dos semanas. El 14 de septiembre, más o menos, donde nosotros tenemos ya la llave dentro de la zona raíz. ¿Qué es lo que significa eso? La llave, la KSK 2017, ya está en línea, y ustedes ya la podrían estar viendo. Si es que ustedes no la pueden ver, o si es que vamos a ver más adelante, esto sería como el hito que nosotros podríamos considerar para que ustedes puedan testear de que todo esté funcionando correctamente. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a dejar de firmar con la llave antigua y vamos a empezar a firmar con la llave nueva, la del 2017? Eso va a ocurrir dentro de un par de semanas más. El 11 de octubre, que esa sería como la fecha del rollover en sí. Más adelante, la llave antigua va a ser revocada y se va a ser eliminada de los sistemas en un futuro en el próximo año. Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar de que todo está bien? Primero, identifiquemos la llave KSK 2017. Tenemos dos formas. Una es a través del registro DS, que nosotros podemos ver que lo tenemos escrito acá, y el key tag que está asociado, el identificador de esta llave. El identificador de esta llave es el 2326. Y los registros DS que tenemos acá son la manera resumida de poder tener la llave dentro de los sistemas. Ahora, otra forma de nosotros poder verificar que esa llave está en el sistema es viendo la llave en sí, con lo que es el registro de NSQ, que es lo que se vería acá y que también está anotado con el key ID en la parte de abajo. Entonces, les doy un momento para que la puedan tomar nota y la puedan llevar a comprobar. ¿No? Ok. Estas diapositivas van a estar para que ustedes las puedan después descargar y verlo. Ahora, un punto importante. Hay un protocolo que se inventó, que se perfeccionó en la IETF, que es el RFC 5011, la cual nos permite hacer este tipo de transiciones entre llaves que son una actualización de manera automática. La manera en que trabaja esto es que uno, a través de la llave antigua que nosotros estamos teniendo, empezamos a firmar la llave nueva, nosotros decimos que confiamos en ella. Después de un tiempo, las dos llaves pueden ser firmadas al mismo tiempo y cuando las dos llaves estén firmando al mismo tiempo, que es el periodo en el que estamos nosotros ahora, nosotros podemos decir, ok, podemos retirar la llave antigua y la llave antigua después la podemos revocar y poder decirle que se vaya. Todos estos periodos que nosotros vamos a tener entre medio tienen periodos de tiempo que sirven para que el operador se pueda dar cuenta si es que el funcionamiento está ocurriendo de manera correcta. Entonces, este periodo actualmente es de 30 días, que es en el periodo que estamos viviendo ahora, y que a nosotros nos sirve para saber si es que algo funcionó o algo falló. Ahora, ¿cuál sería el paso dos? Una vez que yo ya sé cuál es la llave que nosotros tenemos y cómo poder identificarla, mi segundo paso sería saber si es que el resolver que nosotros tenemos está realmente validando y está haciendo todas sus funciones con DNSSE. Entonces, para eso, uno puede utilizar el dominio dnssec-failed.org con el cual nosotros podemos saber si es que uno va a tener el DNSSE activado en el resolver que uno está ocupando. Ahora, es un poco contraintuitivo esto, pero la manera en que esto funciona es que si nosotros, al tratar de llegar a ese dominio, nos entrega un error como serfail, que es lo que nosotros tendríamos en una consulta DIC normal sobre ese dominio, significa que ustedes sí están validando. O sea, significa que está funcionando DNSSE. Ahora, si este sitio, si este nombre de dominio les entrega un número IP, eso significa que DNSSE no está activado. Y si no está activado, entonces no tienen que preocuparse de nada en este momento, aunque yo les sugeriría que sí debieran tratar de activar DNSSE para el futuro. ¿Cómo sé si puedo confiar en esta nueva llave KSK 2017? Bueno, depende de cada implementación, pero aquí les tengo algunas recetas de cómo poder verificarlo, si es que ustedes tienen un servidor con Bind, si es que tienen un servidor con Unbound, PowerDNS, NotResolver o Microsoft Server. Sé que muchas personas pueden tener otros tipos de implementaciones, a lo mejor algunos de los dispositivos que tienen en las mismas casas con los routers pueden tener algún tipo de validación. Esos van a tener que ser verificados dependiendo de su infraestructura, pero la gente del Octo en ICANN estuvo preparando una lista sobre cómo poder chequear que estos Truss Anchors, estas llaves KSK, puedan ser validadas. Entonces, si ustedes pueden visitar este sitio, ahí ustedes van a tener mucha más información al respecto de cómo poder hacer esto. ¿Qué es lo que debería pasar cuando uno está haciendo las pruebas? Uno debería tener dos llaves listadas, que deberían ser la KSK 2017, que es la 2326, y la llave antigua, que es la 19.036. Eventualmente, esa llave va a desaparecer. Así que esas son las dos llaves que ustedes deberían ver ahora. Por ejemplo, en Bind, ustedes deberían ver algo como esto, que digan que las dos llaves están ahí, que es la 2326 y la 19.036, y que las dos están como Manage. O, por ejemplo, en Unbound, se debería ver algo similar a esto. Si ustedes ven esas dos llaves, todo está bien. Hasta el momento está funcionando el protocolo RFC 5011 de manera correcta, y van a tener todas sus cosas funcionando como corresponde. Ahora, ¿qué pasa si algo falla? Si uno no ve alguna de esas llaves, eso significa que a lo mejor van a tener que agregar la llave a mano. Bueno, si ustedes no la están viendo en este momento, el protocolo 5011 ya no funcionó. Eso significa que ya es muy tarde para que puedan ustedes tratar de pedirle al protocolo que actualice las llaves automáticamente por ustedes. Por lo tanto, van a tener que agregarlas ustedes manualmente. En ese sitio, nosotros tenemos alguna información sobre cómo poder agregar las llaves, dependiendo de cada una de sus implementaciones. Para poder agregarlas manualmente, también ustedes pueden descargar las llaves vía el sitio web de IANA, pueden adquirirla mediante una consulta DNS a uno de los root servers, a través de un software update que pueden tener dentro de sus mismos servidores de nombre. O también pueden ver las opciones que yo les decía en el sitio de Icon. E incluso hay un proyecto en GitHub que les permite poder verificar con firmas digitales que los Trust Anchors y que todas las llaves que están ahí corresponden a las que son. ¿Qué síntomas uno debería ver si es que tuviera problemas relacionados con este rollover? El primero es que podrían ver que puede existir un poco más de fragmentación de paquetes al momento de estar transfiriendo datos desde su resolver hacia las redes externas. Eso se puede ver viendo que hay un número mayor de consultas que está saliendo del resolver o que se está reintentando muchas veces la misma pregunta. Si eso está pasando, quiere decir que algo puede estar entorpeciendo el funcionamiento. Ahora, otra cosa que puede pasar es que si falta el Trust Anchor, la KSK nueva, puede ser que ustedes puedan empezar a tener respuestas dentro de su sistema de nombre con Validation Failure, lo cual estaría diciendo que hay algo que falta entre medio. Dentro de los hitos que han estado ocurriendo al ingresar estas nuevas llaves, nosotros ya alcanzamos lo que vendría siendo el límite superior a los 1280 bytes, lo cual podría generar fragmentación en IPv6 y lo que podría generar algún tipo de problema. Todavía estamos debajo de la MTU de 1500 para IPv4, porque llegamos al máximo posible hasta ahora que son los 1414 bytes, pero aún así puede llegar a existir fragmentación. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, uno primero podría testear a través de esos dos sitios que nosotros tenemos, un sitio que está manejado por Verisign y el otro por la gente de DNS.org, donde podrían ver cuáles son los tamaños permitidos de las DNSX que sus resolvers pueden estar en este momento capaces de aguantar. Y tienen que tomar en cuenta que cualquier arreglo que vayan a hacer no es un arreglo que sea temporal solamente mediante este resolver, sino que sería una buena práctica que ustedes podrían tener para poder manejar su servidor de ahora en adelante. Las recomendaciones básicamente son verifiquen de que tengan TCP activado y que no esté filtrado en sus resolvers, especialmente en IPv6. Y, ¿cómo se llama? Revisen que los tamaños de las MTU en los routers de bordes también no estén truncando las cosas entre medio. Finalmente, si quieren saber un poco más de información, el primer link que está ahí de icom.org.kskroll tiene la mayoría de los links que yo ya les di anteriormente. También en el Working Group de DNS del ACNO que tenemos acá, Hugo Salgado ayudó a redactar alguna información un poco más regional, escrito en, ¿cómo se llama? En español. Y si necesita alguien estar consultando con gente de aquí de la región, por favor los invitamos a que participen en la lista de DNS en español que es del mismo Working Group. y ahí van a tener un panel de expertos que los puede ayudar a poder resolver las cosas. Y eso sería. Tenemos como 40 segundos para una pregunta antes que venga el rayo. ¿Todo está bien? Salvaste del rayo. Me permito reforzar una cosa. Presten atención a lo que está pasando con esto, incluso si no validan. Incluso si no validan, presten atención porque pueden tener problemas fragmentados. Bueno, voy a estar aquí si tienen consulta el rato del día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. 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 Gracias.